Álvaro Bastida se queda con nosotros, vamos a tener un cierre de gala diferente y vamos a escuchar una voz joven. Él es estudiante de medicina y va a producir un discurso para cerrar este acto. Bueno, pues buenas noches. Perdón porque está un poco yo pintorrelado y tal y también estoy un poco nervioso, pero bueno, espero hacerlo bien. Bueno, pues nada, como, bueno, para empezar, ¿no? Tengo algo más de dos minutillos. Me han dejado para daros las gracias a tanta gente como la que hay aquí que dedica su vida por la salud. Así que creo que sin más dilación voy a empezar agradeciendo para la organización que me ha dado la oportunidad, además de entregar este galardón, también de poder compartir, pues, esto con todos ustedes. Podría empezar, pues, cogiendo el término de salud y empezando a desglosar cada una de sus letras como S de sacrificio o la L de lucha. Pero creo que la salud es una palabra tan, tan corta para todo lo que esto engloba. Me van a permitir que empiece por mí como el más joven de la sala, bueno, por todos nosotros, por los estudiantes, de cualquier parte del mundo, de todo el ámbito de la salud. Por todos ustedes, que estoy seguro que ya han sido celadores, fisios, enfermeros, farmacéuticas, pacientes incluso, ¿no? Y un largo etcétera, que seguro que me dejo alguien detrás, personal del hospital, que somos y yo creo que complementamos también la palabra por la que hoy nos unimos aquí, que es la palabra de la salud. Voy a contar algo personal y es que hace 12 años, cuando yo me decidía, bueno, me criticante por dedicar mi vida hacia la salud, fue hace 12 años cuando descubrí que los superhéroes pues existían, y hoy los tengo aquí delante, y que no era una cosa de un cuento o de unos libros que me regalaban mis padres. Fue ahí, hace 12 años, cuando cumplí los 6, que a lo mejor creo que hace mucho, pero no hace tanto, que yo descubrí que quería dedicar mi vida para la salud, como estoy seguro de que lo hacen todos ustedes. Recuerdo, en el colegio había una tarea de escribir qué quería ser de mayor, y sin pensarlo, cogí el boli y escribí, oncólogo de la Armada Española. Para mí ha sido un honor entregarle el premio a una persona dedicada a la oncología, porque va siendo mi pasión desde los 6 años, y aunque no es del tipo de superhéroe del que quiero hablar, ¿no? Esto es gracias a mi padre. Porque hace 12 años, cuando cumplí los 6, descubrí que mi padre era un superhéroe que estaba siendo atacado por segunda vez por un peligroso villano, que como no, mi padre pues consiguió vencer. Y fue de ahí, de esa historia, o metiéndonos un poco en nuestro arbot, en esa historia clínica, ¿no?, que mi madre olvidó en el sinfonial de que vino a Madrid hacia el hospital donde trataban a mi padre, que yo, o sea, lo que me hizo escribir esa respuesta en esa tarea, y lo que me dio esta vocación que ahora mismo tengo, y lo que me da la fuerza todos los días y todas las mañanas de coger el coche, coger la mochila, por más ganas que no tenga de rendirse, yo a la puerta de la facultad y leer en grande. Facultad de Medicina, que realmente, traducido en mí, es que estás cumpliendo todo lo que en un día de niño soñaste. Así que perdón que personalice este discurso y le tengo que dar las gracias a mi padre, que por desgracia no puede estar hoy aquí, pero le tengo que dar las gracias porque sin él quererlo, sin él saberlo, le ha dado a un niño una vocación inmensa que quiera dedicar su vida por y para la medicina. Como hacéis todos ustedes y hacéis de este mundo, creo que la profesión más bonita de todas. Pero bueno, ahora vamos a los superhéroes de verdad, que son todos ustedes, que han sido hoy galardonados, que me digan o que me intenten rebatir que no se han fijado en ustedes para crearlo. Sus guapas, sus solbatas, limpias, blancas, incolutas, sus guantes, los huesos y su fin es vuestra profesión. Vuestro único fin es salvar la vida y velar por la salud de todas las personas del mundo. Voy a mirar esto, ¿vale? Gracias. Bueno, ya diciendo, ustedes son los verdaderos superhéroes, combaten a la enfermedad desde primera línea, incluso a veces dentro del campo de batalla, teniendo la mala suerte de que la enfermedad pues llegue a vosotros. No podemos, no es de nada descabellado, no podemos olvidar hace tres años lo que ocurrió en pandemia. Y menos aún, creo que se puede olvidar que después del maltrato y el poco apoyo que recibisteis, seguís aquí y seguís luchando por la salud de las personas. Porque si superhéroes tiene una definición en el diccionario, estoy seguro que solo tenéis que abrir a ustedes. Lo que hacéis es velar por la salud de las personas, hacéis que la salud, como bien dice aquí, sume. Hacéis que niños y chicos como yo, como mis compañeros, encontremos una razón de ser, una razón de futuro, una razón de coger todas las mañanas, ir a la facultad, estudiar, de aprender y así poder tener en un futuro, espero que no sea muy lejano, tener la suerte, el orgullo más grande que existe en el mundo, que es decir, yo soy médico, soy personal sanitario y puedo dedicar mi vida por y para la salud de todas las personas. Y ya sí, ya me callo y nos vamos todos al cóctel. Quiero cerrar el discurso, bueno, como bueno, afortunado a la poesía que soy, pues citando una frase de un poeta argentino, Francisco Urondo, que dice que sin jactancias la vida es lo mejor que conozco, el cual me ha tomado el lujo de modificar y el placer de decir, las importancias puedo afirmaros y ustedes creo que más que yo, que dedicarse al mundo de la salud es lo mejor que conozco. Así que muchísimas gracias por que cuentan todos ustedes con mayor agradecimiento, respeto y admiración. Muchísimas gracias del corazón de un futuro compañero. Gracias. 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 Gracias.